Fue por el desempeño académico, digamos que tomaron a los mejores promedios. Están siendo enviados de manera internacional, Canadá, Estados Unidos, Francia, Grecia, Alemania. Él y tres compañeros más viajaron a Medellín, Colombia, a realizar su estadía como culminación del nivel técnico superior universitario. Es muchas pruebas, las hacíamos tanto fuera de línea como en línea, hacíamos pruebas de seguridad. En la actualidad, el uso de tecnologías ha ido en incremento, por lo que la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez busca preparar al capital humano para enfrentar la vida laboral.